Cada una de esas situaciones, el juego de Nicolás, el juego de Luises, el juego de las Tres Marías, el juego de... no son otra cosa que multiversiones de lo mismo, digo, propagadas a nivel planetario. ¿Y a dónde nos llevó toda esa actividad de engaños y demás? Recuerdo cuando en Facebook estaba Alejandrina Barri con Picamiel jugando con el tema de bajos instintos, ¿no? Y un montón de cuestiones más. Hace muchos años atrás, estamos hablando del 2008, que ya sucedía esa situación. Hoy en día, 10 años después, lo que se ha cosechado a través de estas prácticas multipartidarias, son estos hechos, estos hechos que o los festejan o los lamentan. Yo no veo que los lamenten mucho porque no veo que hayan recapacitado en absolutamente nada. O sea que tú... mirá si habrán tenido años para poder demostrar cuándo alguna vez tomaron la decisión de ayudarme, aunque sea en una mínima cosa a mí. La cuestión más vital era resguardar la evidencia, por ejemplo, pudiendo hacer duplicados, backup y cosas, y tener ayuda gráfica para tener fechas de publicación, porque ahí tenías de inmediato, sabías cuáles iban a ser los interesados en robar qué, de una, así de una. Por ejemplo, cuando se vio que estaba el Safe Creative mío, que caduca cada dos años, si alguien me hubiera querido ayudar, hubiera agarrado y hecho una mínima impresión en papel bajo el resguardo del Safe Creative, con mis notas y mis cosas, y no haciendo tiempo jurídico para que pasen dos años y robárselas. Entonces, cuando todos están viendo que se está ejerciendo la corrupción entre pacto de antinomias multipartidarias, antinomias que pactan entre sí lo mismo, evidentemente lo que confisan es que durante 15 años se ayudaron entre sí a instalar la derecha actual, que era lo que yo denunciaba que hacían, si mal no recuerdo.